Y bueno, pues aunque aquí en este artículo leáis los 12 posibles fichajes del Madrid tras el Mundial, dejadme que os diga que yo os voy a dar los 3 jugadores únicos en los que podría el Real Madrid estar interesado con opciones reales de fichar por el equipo blanco. En este caso, aunque al Real Madrid le han colgado 12 jugadores, no son ni mucho menos 12. O sea, puede haber jugadores que te gusten mucho y tal y cual, pero no quiere decir ni mucho menos que vayas a por ellos. Por ejemplo, para mí, de los que dan, para mí Mbappé y Bellingham, Bellingham y Enzo para mí son uno solo. Porque si no es el uno, es el otro. Para mí, Mbappé, Bellingham barra Enzo Fernández y luego Guardiol, por lo que dijo ayer Fabricio Romano, son los únicos 3-4 jugadores en los que el Real Madrid puede estar interesado. Luego, todos los demás son puro humo. Bukayu Saka, imposible, ¿vale? Imposible. Kudus, ni de coña. Gonzalo Ramos, nada, nada. Independientemente de que marcara 3 goles, nada. Tielemans, nada. Davies, ya lo dijo José Félix, ni de coña. ¿Por qué? Porque el Bayern de Múnich no quiere soltarlo. Musiala, muy bueno, pero no se ha oído, nada. Gakpo, Sebal United. Mukoko, imposible. O sea que, más claro agua, ¿vale? De los 12 fichajes que comentan aquí en Defensa Central, para mí el Real Madrid tiene 3, a lo sumo 4, ¿vale? En los que sí podría estar interesado, pero ya digo que, bueno, para esto falta mucho y veremos a ver si al final se completa la cosa. Porque, lógicamente, el Real Madrid puede tener interés en muchos jugadores, pero no quiere decir que vaya a ir a por todos y mucho menos. Y además, que es que muchos de ellos, o bien, se han comprometido con otros equipos ya, porque Kodi Gakpo suena mucho para el United, o bien, bueno, son jugadores que son buenos, pero ya tenemos gente para esa posición, o no son lo suficientemente interesantes como para que nos tiremos a por ellos. O sea que todo el mundo tranquilo, de verdad, que aquí no hay nada, ni ninguna historia, ni nada de lo que hablar, ni nada que ver, ni nada que objetar, ¿vale? O sea que todo el mundo tranquilo, que ya os digo yo, en los que estamos interesados y en los que no.